Escuchamos la llamada de emergencia de la central, activando el protocolo de un suicida. Entonces, al momento de la activación del protocolo, nosotros estábamos cerca a la atención y lanzamos que estábamos cerca y que íbamos a hacer la atención. Entonces, cuando vinimos hacia acá, encontramos al tipo que estaba en la mitad del alcantilado colgado y agarrado. Entonces, lo que nosotros hicimos es rápidamente utilizar los equipos que tenemos en la ambulancia, que es la cuerda y el arnés. Y bueno, con la experiencia de rescate en Rappel, hicimos el rescate del individuo que estaba colgado allí. No había un punto de anclaje, así que utilicé el personal de Serenajo, que eran como seis personas. Y ellos hicieron el anclaje para yo poder bajar con la línea de vida y poder atrapar, agarrar y rescatar a la persona que estaba en la mitad del alcantilado. Entonces, sí, efectivamente, el hombre estaba asustado, estaba depresivo, lloroso. Y traté de calmarlo, traté de hablar con él. Y luego ya lo cogí y el grupo que estaba arriba, que estaba haciendo el trabajo de anclaje, comenzó a subirme y yo pude llegar hasta la cima con el paciente, ya más tranquilo. Yo he estudiado aquí en Perú los cinco años que es enfermería y me fui a hacer un posgrado a la Universidad de Alcalá de Henares, en España. De ahí es donde vengo con el título de prehospitalario, de licenciado prehospitalario en emergencias médicas e intensivistas. Luego, ahí en España, trabajé en emergencia 112, que es la comodidad madrileña, por un laxo de dos o tres años aproximadamente, haciendo rescates, ¿no? Y fui bombero forestal en ese país. Y eso me ayudó a mí a adquirir experiencia como rescatista, ¿no? En Europa es diferente los protocolos. En Europa la situación es otra, ¿no? El material logístico es mucho mejor y todo. Luego, bajé aquí a Latinoamérica y tuve la oportunidad de irme al SAMU 192 en Brasilia. Entonces, allí la experiencia fue mucho más notoria, porque ahí sí encontré la realidad de los insumos y los logísticos, ¿no? Y eso me enseñó a valorar más el trabajo que yo hacía. Y aquí en Perú, con la experiencia que yo traje, ya pude seguir haciéndolo. Y vengo, en los cuatro años que yo estoy aquí en el municipio de Miraflores, ya vengo demostrando mi experiencia en otros lugares aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo trato de hacer todos los días. Todos los días no hay rescates, pero todos los días no podremos estar en adrenalina pura, pero lo que no podemos hacer en un mes lo hacemos en 10 minutos. Y esa es la satisfacción que nosotros, los paramédicos, podemos tener, ¿no? El día 29 de julio, justo que el ministro estaba celebrando el desfile, entonces nosotros estábamos de servicio de la ambulancia. Una vez que estábamos de servicio, nos llamaron en 12, ¿no? Una emergencia. Y un sereno lanza de que en 12, porque hay un infarto. En menos de 5 minutos llegamos al domicilio y subimos a la habitación y la señora verdaderamente estaba, este, zanótica, quería infartarse, ¿no? Entonces tratamos de sacar y sus familiares estaban desesperados. Y tratamos más rápido hacerlo en la emergencia y luego procedemos a trasladar a una clínica. Y así se salvó y el ministro llegó a la clínica y nos felicitó, nos saludó. Y ahí quedamos bien. De emergencia se hacía todo eso. Yo tengo como 15 años trabajando en la ambulancia en diferentes empresas y veo muchos casos. Acá en Miraflores también asistí a un parto también. Me siento feliz, alegre, para apoyar a las personas que necesitan el apoyo de todo. Yo ya no estoy en campo libre en este país. Yo trato de apoyar a todo el mundo. Yo ya no estoy en campo libre en este país.